Se habla de una reforma fiscal, cada vez que se habla de una reforma fiscal mucha gente se pone a pensar porque se confunde una reforma fiscal con un simple aumento de impuestos. Este fin de semana andaba yo por Baja California, allá en el Valle de Guadalupe, viendo ese vergel que ha surgido en el Valle de Guadalupe gracias a la inversión, gracias al riego por goteo. Y esto a pesar de que a los vinos mexicanos, al contrario de lo que ocurre en Europa, donde se les apoya, hasta se les dan subsidios, de manera que una copa de vino es más barata que un refresco azucarado, bueno, pues aquí los vinos son carísimos en buena medida porque 45% del precio, sí, 45% es un impuesto o dos impuestos que se le aplican. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Gertz Manero, rector de la Universidad de las Américas. Gracias, doctor Gertz Manero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Sergio, muy buenos días, Lupita. Doctor, muy buenos días, ¿qué tal? No sé si le pase a usted también que se habla de reforma fiscal y todos nos ponemos a temblar. Sobre todo los que... Los cumplidos, ¿no? Los cautivos. Los cautivos, esa es la palabra que es, además, una expresión bastante peyorativa, porque es como si estuviéramos encarcelados, y hay algo de eso, ¿no? Mire, es una preocupación muy seria, usted lo ha señalado en su artículo y en muchas ocasiones, el camino no es subir los impuestos, sino ampliar la base fiscal de recaudación. Ahí es donde está el punto. Es decir, cuando se tiene el 60% de la economía en forma, de manera informal, donde nadie paga impuestos más que los de la corrupción, que deben de ser muy suculentos para quienes los reciban, pero no para el país, es irse por la ruta fácil de que ahora a los cautivos nos van a subir del 30 al 37%. Digo, no es aceptable, sobre todo cuando usted ve una gran inequidad en todo el sistema. De alguna manera, y en razón de políticas fiscales establecidas para una reinversión constante, hay muchas grandes empresas que no pagan más del 2 al 3%, mientras nosotros pagamos el 30. Después, por otro lado, Pemex paga el 70. Grandes empresas, el 2 o el 3. La más grande paga el 70. Los cautivos estamos pagando 30 y vamos a tener que pagar 37. Y el resto, que es la mayoría de la economía... El 60% de la economía. Sí, no paga nada. Oye, usted, pues sería de sentido común, ¿no?, hacer una reconsideración... Oiga, doctor, pero esto lo han señalado ya durante todas las reformas, durante los últimos años que hemos estado en el noticiario, es exactamente lo mismo, ¿no? Se habla de exactamente lo mismo y siempre los impuestos son para las mismas personas, nos dicen aquí en una persona del auditorio, los cautivos o los incautos. Me parece a mí que es gente trabajadora que quiere cumplir. Pero además, no hay de otra, uno tiene que estar en un régimen de derecho y uno tiene que cumplir, pero la obligación del gobierno y del legislativo es entender que los fenómenos económicos no se combate el freno económico que estamos viviendo, generando más impuestos porque, lógicamente, el mercado se va a contraer. ¿No lo creen ustedes así? Pues es lo que nos dice la experiencia. Recuerdo muy bien el argumento del entonces presidente Ernesto Cedillo en 1995, que la forma de resolver los problemas del país en ese momento era subir el IVA, y subió el IVA y provocó... Venía, claro, ya la economía en caída, pero acentuó una crisis económica de forma tal que perdimos, pues, el 90% de la banca. Fíjese, y luego se dijo y se sostuvo y además se planteó y se ejecutó un programa fiscal en el que iban a ir reduciendo estos impuestos al sector de trabajo, al sector cautivo, y que los iban a ir bajando y que iba a llegar a un nivel internacional que propiciara que el mercado interno se fortaleciera y que la riqueza realmente fuera a generar un crecimiento económico para todo el país. Ahora resulta que como no tienen los ingresos que necesitan, pues ahora nos vamos sobre ese sector y en lugar del 30, el 37, nos amenazan con el 37, nos van a perdonar la vida, nos van a dejar el 34, pero el rey no se vale. No se vale. No se vale. Y sabe qué, doctor, que siempre también la propuesta ha sido la discusión esta de bajar al 10%, por ahí me acuerdo, Mario Fabio Beltrones, hace algunos años hablaba del tema y todo el mundo decía, bueno, del tema del IVA, de bajarlo del 15 al 10, todo el mundo decía, bueno, pues parece lógico, habrá más consumo, habrá mucho más, a lo mejor, acceso de personas a adquirir algunos de los artículos que son necesarios, pero esto nunca se concreta, y ese es el problema, que siempre quieren exprimir a los mismos y que efectivamente pues lo hacen, ese es el otro problema, que no se ponen a trabajar y no cobran y no son eficientes como se ha mencionado durante los últimos 20 o 30 años. Exactamente, y mire, todas las experiencias del sureste asiático, todas las experiencias, alguna que fue en su momento extraordinaria, luego tuvo un tropiezo, pero ya se volvió a levantar, que es el de Irlanda, están hechos de un sistema fiscal que es parejo, es generoso y es amplio, eso genera confianza, genera inversión, genera un mercado interno y empieza a funcionar. Entonces, ir en contra de esas tesis es ir en contra del crecimiento. Hay un dato que es muy preocupante, acaba, inclusive las propias autoridades hacendarias lo reconocieron, hay un decremento en la productividad nacional desde hace 30 años, a razón de casi 1% anual en que se va yendo hacia abajo. Si eso se compara con los incrementos que hay en todos los países de la OCDE a la que nosotros pertenecemos, nosotros estamos perdiendo una competitividad que es evidente, si no, no estaríamos pasando por estos problemas. Entonces, la solución no es apretar, como ustedes dicen, con toda razón, a los que ya están cautivos, sino generar una mucho mayor y mucho más amplia base fiscal. Se dice, y con toda razón, que la capacidad de cobrar impuestos, la capacidad fiscal del gobierno mexicano es muy baja, sí, pero no por los que pagamos el 30%, sino por el 60% que no paga nada, o por las empresas que tienen algún tipo de beneficio que después se refleja en que el Pemex tiene que pagar. Imagínese usted nada más qué negocio en el mundo puede salir adelante pagando el 70% de sus impuestos. Ninguno, es imposible, pero además hay algo que es la peor trampa. Si deja de pagar esos impuestos, que forman el 40% del presupuesto nacional, al día siguiente se detiene la marcha del Estado mexicano y del gobierno. Entonces, si no se reingeniería todo eso y no se hace un verdadero cambio, nosotros no vamos a salir adelante. Esto no es nada más por defender al sector que trabaja y que paga impuestos, es por defender la economía, el mercado y la productividad del país. Yo creo que ahí sí vale la pena que los partidos se expresen de alguna manera. ¿No creen ustedes? Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Gracias como siempre, doctor. Gracias a ustedes, les mando un saludo muy afectuoso. Es el doctor Alejandro Gertz Manero.